Tras las elecciones locales en México de 2022, en las que Morena y sus aliados obtuvieron cuatro de las seis gubernaturas en juego, periodistas y políticos de oposición señalaron a través de Twitter, medios impresos y la televisión que estos resultados responden a una presunta alianza entre grupos del crimen organizado y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Tlatelolcolab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Puedes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realizó un análisis de 197 mil tweets recopilados durante la primera semana de junio de 2022. El estudio reconoce un incremento en el número de tweets con hashtags que asociaban la palabra narco con gobierno, presidente, AMLO y Morena. Una de las conclusiones del estudio es que estas etiquetas pretendían construir una narco narrativa que incidiera en la conversación electoral. El análisis identificó tres grupos de hashtags, Morena Narcopartido, Narcopresidente y otro que vinculaba al narcotráfico con los estados donde hubo elecciones. El estudio de Tlatelolcolab demostró que estas etiquetas no se difundieron de forma independiente y describe que fueron impulsados por comunidades de cuentas que amplificaron estas etiquetas durante la primera semana de junio por medio de retweets, citas o respuestas entre ellas. Algunas de estas cuentas tuitearon o retuitearon cientos de veces en intervalos de 12 a 60 segundos. El Tlatelolcolab concluye, estas ráfagas de publicaciones son un indicio de una estrategia digital de manipulación de tráfico. En suma, el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narco narrativa que se intensificó en las pasadas elecciones. Esta estrategia de comunicación también se coordinó con medios digitales e impresos. Tlatelolcolab analizó 30 columnas, artículos y reportajes en diarios nacionales e internacionales publicados durante junio de 2022. Dicho análisis logró ubicar dos grandes grupos de opinadores que sostuvieron la idea de nexos entre el gobierno, Morena y el narco. Por un lado, analistas y periodistas. Por otro, políticos de oposición en columnas invitadas o entrevistas exclusivas. Ambos grupos expusieron cinco tesis que pretendían demostrar el supuesto vínculo entre el narcotráfico y el gobierno de México. 1. Hay un narcoestado fortalecido por AMBLO con el lema Abrazos, no balazos y la protección de familias de capos. 2. Hay pactos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno federal por las visitas del presidente Abadir Aguato, el Triángulo Dorado. 3. López Obrador pretende unir fuerzas con el narco para consolidar una dictadura. 4. En Tamaulipas, Américo Villarreal triunfó por negociar con el cártel de Sinaloa, que busca el control de aduanas. 5. Sin ayuda del narco, Morena no hubiera ganado las elecciones. Los políticos y periodistas propagadores de estas tesis utilizaron sus distintos espacios tanto en redes sociales como medios impresos, digitales y la televisión para reforzar su campaña, utilizando falacias, exageraciones o justificando sus declaraciones como rumores o sospechas. A pesar de que previo a la jornada del 5 de junio, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral INE, dijo que no tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en la organización de estos comicios en estas seis entidades. Infodemia.